Ey yo, se reportan los barrios de diversas áreas metropolitanas en las cuales se hace dinero Es decir, nosotros, la gente que estamos primero, la gente del barrio La gente en Los Minas, la gente en Washington Heights, la gente en Canales, New Jersey Los Tres Brazos, la gente en Barrio Obrero, la gente en Navarrete, en Montiatillo La gente en Bayamón, en el Bronx, Gualey, el Cabotillo La gente en La Caleta, la gente en Cataño, Lloren Torres La gente en La Margarita, Cristo Rey La gente de Harlem, en Brooklyn, Yonkers, en Ponce, Guachupita La gente de Invivienda, Carolina, nos fuimos En el barrio, donde del crimen se vive Donde territorios con las almas se deciden En el barrio, tienes que sacarte un 9 Para protegerte si algún problema se mueve En el barrio, no existe la casualidad Donde todos los agentes cobran su mensualidad En el barrio, hay todo tipo de sicarios Gente que no cuenta los días del calendario En el barrio hay averías Muchas manzanas podrías No toleran policía Hay homicidio todos los días En la vía, hay que gocear para buscar la comida El jodedor prende su guagua y recoge la regalía Durante el día son comunes los atracos Te quitan tu cadena y te dan si te pone guapo Cogelo suave, boquetrapo Conoco machetero del barrio de los tres brazos El chivado lo secuestran y lo entierran en pedazos ACAS 47, controlan la zona oeste Aeropuertos clandestinos distribuyen los paquetes Que después son dirigidos a la isla de la muerte Santur, Sevilla, Palmera La vela, Torre, Sabana Donde tienen sentinelas con los peines de banana Pana, los federales quieren hacer coca Los sacan del cacerío con el que trocen la boca En los Nueva York, chamaquitos prenden brone Harlem y Washington Heights No hace falta que misiones Tenemos la verde, blanca y la azul es pa' las menores Los que controlan eso son los dominican llores Los de Villa Mella, los de Cristo Rey Los de Huachupita, Catanga y hasta Gualey Los de las leyes cambian con el kilo del machete La gente que queman carros tigueres de Navarrete Si tú no sabes, reservate el comentario Pa' que no te conviertas en una historia del barrio Mi barrio No se puede entrar si no tiene una 94445 en torceral Mi barrio No se puede jugar, aquí no se juega Aquí son más criminal que un criminal Mi barrio La noche larga, el día es brutal Y la droga es el trabajo Salen tigre a laborar Como si fuera normal Todos seguían su fuete Los que tienen, los que no lo tienen Cogen su machete Y pa' la calle Mi gente no mina Si te pone bruto pueden darte disciplina Y los tigres en Gualey Que no conocen ley Que tiran su bala Que solo te dicen G En mi barrio Alma rosa, Don Juan, El Alto, Manhattan Donde son tan similares En el cual la caca te sacan Si te pones de payaso Te dan tu botellazo Y lo más probable Que te den par de flomazos Y de la policía Solo algo yo le digo No entran a capotillo Porque lo sacan a tiro En el buggy dan bronzo Tigre tan activao No te pongas freco ahí Pa' que no salgas fia'o Cali, Miami, Chicago Philly, New Jersey Donde te atracan Te roban Te matan Por una Pepsi Yo siento que el barrio Es mi único testigo Con este verso envío Un mensaje a mi enemigo Yo soy sencillo Pero mi bala Sin sencillo Yo soy del barrio Almen sepa Habla conmigo En el barrio Donde del crimen se vive Donde territorios Con las almas se deciden En el barrio Tienes que sacarte un 9 Para protegerte Si algún problema se mueve En el barrio No existe la casualidad Donde todos los agentes Cobran su mensualidad En el barrio Hay todo tipo de sicarios Gente que no cuentan Los días del calendario DJ Classic Nos fuimos From the bottom To the top Luigi con el buen DTO is in the house